hola qué tal un saludo para todos bienvenidos de nuevo a este canal que es vuestro canal bueno esta semana hemos hecho conexión en paralelo y de pronto para los que no recuerdan la conexión en paralelo es algo básico sencillo solamente tomar el positivo al positivo del siguiente al positivo del siguiente negativo negativo y al negativo es una sola línea que es de dos colores una roja y una negra la roja que la positiva va siempre al rojo la negativa va al negro y también en el terminal del altavoz negro con negro rojo con rojo perdón pero entonces hay que tener en cuenta que para poder dividir las frecuencias debemos usar unos capacitores o unos condensadores fuera de ello también podemos usar un tipo de bobina que podría ser bobina para medio bobina para abajo bobina para alto condensadores hay de diferentes tipos por ejemplo este es un mkp aquí tengo un mt todo eso lo veremos lo iremos mirando este es un capacitor electrolítico parece y bueno hay estos otros que también hay que indagarlos investigar un poquito ahí ya hice una lista de producción de condensadores y tendré que indagar un poquito de referencia yo mirar qué casualidad esto lo ponemos aquí y lo que hace el campo magnético o sea que internamente tenemos algo metálico y bueno las bobinas para abajo para alto con un núcleo de ferrita núcleo de aire estas bobinas las podemos hacer nosotros ya vienen en divisores de frecuencia como estos la función de la bobina la función de los condensadores y en algunas oportunidades o algunas situaciones que le ponen una resistencia como ésta muy parecida a esta que es prácticamente lo mismo y también este tipo esto es un tiristor creo que se llama así lo que hace es que no permite que haya un sobrecalentamiento en el condensador entonces todo ello que muchas veces la gente le pregunta a uno y yo lo aprendí porque yo también estoy aprendiendo y luego lo comprobamos con él con el medidor de impedancia y es que cuando uno coloca tres parlantes en paralelo y éste tiene condensadores que tiene condensador tiene su bobina de alto su bobina de medias tiene su bobina debajo lo que realiza la división de frecuencias lo quito que sea ya los profesionales del sonido me corregirán o aportarán y no permite que la impedancia se reduzca porque si yo tengo un parlante de 8 lo pongo con otro de 8 en paralelo 4 ohmios y si lo pongo en otro de 8 ohmios 4 y 8 serían 12 se reduce la mitad que equivale a 6 pero entonces el valor total sería 3 ohmios la conexión en paralelo de estos tres sin bobina sin condensadores pero qué sucede cuando le ponemos bobina o cuando le ponemos condensadores lo que es la impedancia se mantiene y no deja que se dé ningún daño en estos ni en el amplificador eso es comprobado ya lo comprobamos con el medidor de impedancia y bueno eso es un paso para los que no tienen el medidor de impedancia porque siempre están preguntando el resultado si ponen tres parlantes en paralelo muy diferente a ponerlos sin condensadores entonces ya si usted va a poner tres parlantes de 8 ohmios en paralelo ojalá todos del mismo tamaño de la misma potencia y el mismo valor en ohmios pone tres de ocho por bien paralelo porque necesita tener tres ohmios para un equipo de tres ohmios muy diferentes pero si usted tiene un equipo de cuatro ohmios de seis ohmios de ocho y pone tres bajos directos sin ningún tipo de división de frecuencias pues lógico que se puede quemar el amplificador o se pueden abrir también los altavoces o los parlantes pero bueno eso está interesante ya en vídeos pasados ustedes pueden entrar ahí a la lista de reproducción y ahí tienen el funcionamiento de lo que son las conexiones en paralelo bueno todo es algo bien está fenomenal ya saben que el alambre para esto también hay unos vídeos donde tenemos algunos ya realizados como se hace diámetro del alambre peso del alambre y los miligenrios porque yo anteriormente por ignorancia mediara ohmios y resulta de que lo que son las bobinas bobinas de bajo de medio de alto las de medio le paso banda entonces las bobinas de medio o las paso banda o lo que son las bobinas para altos se miden en miligenrios que también tenemos un medidor de de impedancia o lo que es el los henrios y eso también nos ha ayudado mucho y de pronto ustedes no tienen algún día necesitan saber el valor de una bobina pues aquí hacemos el laboratorio y sacamos el resultado en el caso de que usted no tenga las herramientas adecuadas para ello y quieran pues tener o hacer su bobinita y con todo el aprecio vamos a brindarle toda la ayuda bueno esto era como una aclaración referente a las conexiones en paralelo porque hicimos esta prueba porque pues sería una locura poner un twitter de este tamaño pero si alguien es guitarrista si alguien de pronto tiene un instrumento musical y quiere hacer sus presentaciones sus eventos y no tiene el dinero como para comprar un equipo porque un equipo de bajo cuesta mucho mucho dinero un equipo para una guitarra bueno buena cuesta mucho dinero y puede tener los implementos y el mismo la puede elaborar puede fabricarlos y según condensadores así mismo va a hacer su sonar su guitarra o su bajo hay gente que le pone las cuerdas a la guitarra como les gusta y hay unas guitarras que vienen con sus cuerdas específicas pero hay guitarristas que le quitan esas cuerdas o bajistas le quitan las cuerdas y le acondicionan las cuerdas que yo les gusta lo mismo las pastillas bueno le hacen miles y miles de transformaciones a su instrumento musical hasta lograr el sonido que ellos quieren o que ellos desean bueno a todos un abrazo se me cuida mucho y más tarde estaremos haciendo otro videito o después o mañana con el objetivo también de ir aprendiendo y de ir instruyéndonos bueno ahora sí chao un abrazo para todos